En la región del Bío Bío hay un importante lanzamiento de un libro que nos va a contar los testimonios de periodistas que han estado reporteando lamentablemente la guerra de Ucrania. Más de un año lamentablemente de estos hechos que aún no han cesado, miles de fallecidos, por supuesto, personas que han quedado en la completa indefensión, que han tenido que dejar su país para poder recuerdarse también y salvar sus vidas. Queremos mostrarles un poquito de lo que se va a tratar este libro y a la vuelta conversamos con uno de sus protagonistas. La historia de la ciudad de Ucrania Seguro, mucho frío, miles de personas. Uno quiere estar en esa gran descobertura, informar, vivir la experiencia. Creo que a mí me pegó fuerte cuando empecé a ver cruzar a mujeres, abuelas y niños. Y que además no saben dónde van, por supuesto que están completamente perdidos. ¿Cómo puede quedarte toda una guía en una sola maneta? ¿Qué cosas necesarias para poder irte y dejar todo atrás? Si yo escucho algo que a nosotros no nos gusta, vamos a ver qué hacemos contigo. Ahí de repente pensé que me iba a... que me abrió. Yo le tomé la mano y le abracé y le dije que iba a salir todo bien. ¿Fuiste de ella? Para hablar de este tema hoy nos acompaña Gonzalo Montaner, periodista, doctor en relaciones exteriores y coautor del libro Miradas Perdidas. ¿Cómo estás Gonzalo? Bienvenido a Matinal Nuestra Casa. Muy bien, gracias por la invitación. Sí, una temática bastante fuerte con el puro teaser. Podemos empezar a imaginarnos cómo sienten estas personas. Entendiendo, decía, ¿cómo elijo llevar solamente una maleta toda mi vida? Nosotros en nuestro país estamos acostumbrados a los desastres naturales, pero estamos muy lejos de esto, de una guerra que debe ser, por sobre todas las cosas, lo más terrible. Porque no sabes si en cualquier momento te puede llegar un bombazo. Sí, es así, un poco este libro busca tratar de poner estos temas en el tapete, en la discusión, de hacerse reflexión, lo complejo que es la guerra, el tema del refugio, el tema del factor humanitario, el tema de los corresponsales, de los enviados especiales. Y se da una situación que Chile, dentro de un contexto global, junto a Argentina y quizás México, son los países que están presentes en los conflictos internacionales. Nosotros hicimos este libro, yo soy coautor con Andrea Aristi, que es conductora de MEGA, lo hicimos sobre Ucrania, pero efectivamente podría haber sido otros países, podría haber sido Irak, podría haber sido Yemen, Palestina, podría haber sido tantas zonas de conflicto, en América Latina por ser Colombia, incluso México. Pero partimos con este libro, que en el fondo busca un poco hacer esas reflexiones, o sea, explicar un poco cómo viven los enviados especiales, los corresponsales de guerra, esta situación del conflicto internacional. Sí, porque además es bien interesante ese aspecto, Gonzalo. Evidentemente la guerra es algo brutal, en la época que sea, en la latitud que sea, y por la razón que sea, nunca hay una justificación realmente para un hecho tan brutal como este. Pero hay un tema que se da con los corresponsales de guerra, con los periodistas que viajan miles de kilómetros a insertarse en una realidad que les es ajena. Porque también mirar esto con el ojo del espectador, ¿no? Del espectador protagonista, si se quiere. Estoy aquí, sí, estoy bajo el mismo peligro que todas las personas que habitan este territorio, pero yo no pertenezco a esta etnia, a este país, mi familia, mis afectos no están aquí, lo estoy mirando desde afuera, es mi trabajo. O sea, es el rol, lo que tú estás describiendo es finalmente el rol del periodismo, o sea, que tiene que ver con fundamentalmente informar y entregar contenido para la toma de decisiones. Es decir, lo que uno busca es que esa información, la gente que eventualmente quiera saber, profundizar en este caso del conflicto ruso-ucraniano, tome sus propias decisiones, pero con la información más independiente posible. Por eso es importante que periodistas chilenos vayan con sus propias miradas, ojos, y que entreguen esa información al público chileno y latinoamericano en este caso. Por eso uno va viendo que hay una larga tradición después de la caída de las Torres Gemelas, del 11S, en distintos conflictos, Irak, Afganistán, con corresponsales chilenos, con periodistas. Hay un esfuerzo de los medios nacionales y eso es bien valorable. Entonces, por eso nosotros queremos contar finalmente este libro muy testimonial. Hay muchas emociones, como ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa a los periodistas? ¿Qué les pasa a los camarógrafos, a los productores? Como lo que ustedes están un poco buscando, reflejar esa emoción. Ahora, a propósito, Andrea Aristegui, que iba a estar con nosotros, que venía el lanzamiento hoy día producto de esta emergencia por su medio de comunicación, está precisamente en terreno, trabajando, mostrando lo que está pasando, dando a conocer las historias humanas. que no es fácil cuando uno está en terreno, porque, claro, uno no puede... Dicen que hay que ser lo más objetivo posible cuando uno empieza a estudiar periodismo, pero es difícil no hacer match con esas emociones. Y aquí estamos hablando de personas que viven con miedo. Uno aquí está acostumbrado, lamentablemente, a las tragedias, que perdieron sus casas, que hubo unas personas fallecidas, pero aquí estas personas, además de todo eso, están con el miedo. Y eso debe ser muy complicado de poder vivir, porque nosotros llegamos después, o durante una emergencia, pero aquí ellos constantemente viven con un miedo. En una guerra. Claro, es bueno el paralelo, porque se da que, por ejemplo, hoy día, Andrea, nosotros tenemos una presentación en la Universidad de Concepción, con el libro, nos invitó, en este caso, al Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, de la cátedra de Jean Monnet, que hay una serie de actividades que ustedes tienen con ello. Sí. Y nosotros veníamos a eso, a un lanzamiento del libro, pero sin embargo, que movilizarse, Andrea fue convocada por su medio, en este caso Omega, y tuvo que sumarse al tema de la tragedia. Y eso uno tiene que estar preparado al 100%, y eso mismo ocurre en los conflictos internacionales. O sea, el libro cuenta la historia, también es muy importante, porque hay muchas mujeres, hay un aumento, digamos, la presencia de mujeres, hay una camarógrafa, la primera, Claudia Rojas, la primera camarógrafa de Televisión Nacional de Chile, mujer, que va a un conflicto, está la Mariana Díaz, que es la corresponsal de Canal 13, está la misma Andrea Ariste. Que vive en Europa. Claro, que vive en Europa. Entonces, este libro, nosotros queremos contarles historias humanas. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué sucede? Ahora, eso es interesante, porque también te quería preguntar si este libro aborda un poquito el carácter de aquel reportero, ya sea periodista, reportero gráfico, camarógrafo, camarógrafa, ¿cierto?, que va a la guerra. Porque, como tú bien dices, cuando ocurren este tipo de cosas acá, emergencias, qué sé yo, todos quienes trabajamos en medios de comunicación de una u otra manera estamos disponibles para ir, ¿no? Para llegar con los equipos, para poder mostrar lo que está pasando. No es lo mismo con la situación de la guerra. No todos los periodistas, las periodistas, reporteros, reporteras, camarógrafos, están disponibles y dispuestos para ir a una guerra. Y que puedan entrar. Para viajar miles de kilómetros hasta Ucrania, en este caso, para ver lo que está pasando con la guerra ruso-Ucrania. Hay una suerte de ADN particular que tiene aquella persona que está dispuesta a ir. Sí, es así. Y yo creo que eso se llama honestidad. Y en el fondo uno tiene que ser sumamente honesto si está preparado en condiciones psicológicas, físicas, como para ir a un conflicto. O sea, la verdad de las cosas que me pasa mucho con los estudiantes de periodismo que dicen, no, que la guerra, ir a una guerra es una desgracia. O sea, ir a una, ojalá, esto yo siempre digo las presentaciones que ojalá nunca hubiéramos tenido que hacer este libro. Porque habla de muerte, de desgracia, de cosas que son terribles. Entonces, a mí me pasa en este caso, bueno, yo, aparte de ser coautor, por un tema de honestidad, Andrea es mi señora. Entonces, muchas veces, yo también digo zonas de conflicto, estamos en Siria o en Irak, y muchas veces nos pasa que tenemos que tomar decisiones, es como, oye, vamos a una guerra. Entonces, desde toda una logística incluso interna hasta lo personal. Entonces, no es fácil, por un lado, claro, está el rol de periodista que uno dice, yo apoyo al 100, pero también está el rol de pareja o, en este caso, matrimonio, que es decir, es una guerra. No quiero que vaya, porque también debe pasar, González, es brutal. Y además también hay un curso que hay que hacer, que es un curso de guerra. Por ejemplo, cuando yo salí, varios compañeros lo tomaron, lo tienen, lo están actualizando, han ido, yo no lo quise hacer porque yo dije, no quiero ir a cubrir una guerra. Y ahí te enseñan lo que significa, lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer, desde lo militar, pero en lo humano es muy difícil poder encontrarse con eso y eso simplemente estando allá se aprende. Y ahí es donde vamos a encontrar esas emociones en el libro para que nos cuente sobre el lanzamiento, sobre la actividad, para ver si podemos, por supuesto, además de ir, después encontrar el libro. Yo contarles que, por ejemplo, en el libro son nueve testimonios, que es importante porque no solamente son los periodistas, sino que también los camarógrafos y los productores. Hay gente famosa como Rafael Cabada, que nos cuenta su historia de la Primera Guerra, que él va con hijos, me refiero no con los hijos de la guerra. Teniendo hijos. Teniendo hijos, tiene tres hijos. Y antes Rafael nunca había ido en una guerra con hijos. Está Jorge Said, que es un destacadísimo periodista de Primera en Línea. Él, además, es un tipo muy generoso porque además nosotros en paralelo, aparte del libro, estamos trabajando en un Ducur Reportaje, que estamos ahí dando cuenta de esto. Y nosotros estamos acá en Concepción, invitados, digamos, por la, como les decía, por el Centro de Estudios Europeos. Hoy día tenemos una presentación en la Universidad de Concepción, en la Ulamanga, en la Escuela de Derecho. Y la idea es que para nosotros es una importante Concepción, porque incluso esta es la segunda vez que venimos con un segundo libro, porque creemos que, sobre todo en las regiones, tiene que haber un diálogo. O sea, las regiones, yo mismo soy de región, soy de Viñanmar, tienen que sumarse en un mundo muy globalizado a estos temas a debatirlos. Es ultramente necesario tener estas conversaciones, porque alguien me decía al otro, pero ¿qué nos importa a nosotros el tema de Ucrania? El tema de Ucrania es que van a subir los granos, el precio del grano, y eso va a tener un alza en los alimentos. En el supermercado vamos a tener que comprar alimentos más caros. O cuando ocurra un conflicto en el Medio Oriente, el petróleo va a estar más caro. Entonces, sí importan los temas internacionales, y esa es la idea. Nosotros vamos a estar acá en Concepción, así un poco complejo y también un poco triste, porque obviamente cuando hay gente que lo está pasando mal en la región y en otras regiones del país, es un poco difícil también trabajar. Y nosotros estamos acá, vamos a estar en la universidad, ya tuvimos incluso una pequeña presentación, y nuestro libro está ya en las librerías, digamos, en las librerías antárticas, y otras librerías, y ojalá que puedan y se animen a leerlo, porque es un libro muy emotivo, muestra la trastienda de cómo corresponsales, enviados especiales chilenos, enfrentan lo que es una terrible situación, que es la guerra. Es muy emotivo, y nosotros esperamos, vamos a seguir haciendo otras miradas pérdidas. A ver si entienden un poquito también nuestra profesión, así que muchas gracias por estar acá. Buen día, 12 horas entonces en el Auditorio de las Ciencias Jurídicas de la Universidad de Concepción, en el lanzamiento de Miradas Perdidas, gracias Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos en la próxima. Y a propósito de lo que estamos hablando, queremos ahondar...